Noticiero Ciudadano Presidente Correa participó en el octavo encuentro intercultural por el fortalecimiento del seguro social campesino Personas privadas de libertad se graduaron como instructores en tecnología e informática Ecuador refuerza lucha contra el crimen y la impunidad Y en lo internacional, Senado brasileño destituye a Dilma Rousseff como presidenta de Brasil Además, Vaticano declina su participación en Tribunal de Conflicto en Colombia Saludos cordiales, bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión central Quisiéramos iniciar de otra manera, pero tenemos que hacerlo con esta lamentable noticia que se convierte en un atentado a la democracia en la región El Senado brasileño decidió que la mandataria Dilma Rousseff sea separada de su cargo 61 legisladores votaron a favor de su destitución y 20 lo hicieron en contra Se necesitaban 54 votos para que sea apartada La votación estaba prevista para las 11, sin embargo, se retrasó más de dos horas porque hubo intervenciones más largas de lo prevista Los senadores respondieron la pregunta La acusada cometió crímenes de responsabilidad y debe ser condenada con la pérdida del cargo Con un sí y con un no debieron emitir su voto que apareció inmediatamente en el panel de control del Senado La defensa de la jefa de Estado pidió que la votación sea dividida en dos partes Solicitó que los senadores voten por separado la pérdida del mandato y el impedimento para ejercer cargos públicos Tras un largo debate, finalmente el tribunal concedió este reclamo y se votó por separado El Senado brasileño escuchó el martes por última vez los argumentos de la defensa y la acusada en el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff antes de dictar la sentencia definitiva El poder quedará a cargo de Michel Temer vicepresidente de Rousseff quien desde el 12 de mayo comandaba el Ejecutivo de forma interina que por cierto, ya enfrenta manifestaciones en las calles de las principales ciudades de ese país En otro tema, el presidente Rafael Correa dijo Destituyeron a Dilma una apología al abuso y la traición retiramos nuestro encargado de la embajada jamás conestaremos que quiere decir validar y ver como justo estas prácticas que nos recuerdan las horas más oscuras de nuestra América toda nuestra solidaridad con la compañera Dilma con Lula y con todo el pueblo brasileño hasta la victoria siempre finalizó el mandatario Mientras que la Cancillería mediante un comunicado dijo, el gobierno ecuatoriano condena los acontecimientos políticos acaecidos en la República Federativa de Brasil que en las últimas horas han resultado en la separación definitiva de su cargo de la presidenta constitucional Dilma Rousseff legítima depositaria del mandato popular El gobierno del Ecuador rechaza la flagrante subversión del orden democrático en Brasil que considera un golpe de Estado solapado políticos adversarios y otras fuerzas de oposición se confabularon contra la democracia para desestabilizar al gobierno y remover de su cargo de forma ilegítima a la presidenta Dilma Rousseff el espurio procedimiento de destitución llevado adelante en instancia legítima que culminó con la decisión de este día no cumplió con el requisito fundamental de probar que la mandataria haya cometido delitos de responsabilidad el gobierno del Ecuador no puede soplayar el hecho de que un número importante de los decisores en el juicio del proceso político a la presidenta están siendo investigados por graves actos de corrupción ante estos hechos excepcionales el gobierno del Ecuador ha decidido llamar a consultas a encargados de negocio ante la República Federativa de Brasil estos lamentables sucesos inaceptables en pleno siglo XXI suponen un serio riesgo para la estabilidad de nuestra región y constituyen gravemente un retroceso en la consolidación de la democracia que tanto esfuerzo y sacrificio ha significado para nuestros pueblos volvemos a temas nacionales en horas de la mañana se llevó a cabo el octavo encuentro intercultural por el fortalecimiento del seguro social campesino que cumple 48 años de fundación Carolina Díaz nos reporta los detalles desde el Coliseo Muy buenas tardes Víctor y amigos que nos ven a través de la señal de Tele Ciudadana efectivamente me encuentro en el Coliseo General Rumiñahui en donde hoy se vivió una fiesta de democracia hoy fue el octavo encuentro intercultural por el fortalecimiento del seguro social campesino pues recordemos que esto ha cambiado la vida de miles de personas a mi lado se encuentra el presidente del directorio del IES Richard Espinosa y a mi lado izquierdo se encuentra Raúl Martínez presidente del seguro social campesino muy buenas tardes y bienvenido por favor presidente hagamos un poco de historia recordemos cómo se encontraba el seguro social campesino antes de la llegada de la revolución ciudadana bueno aprovechando esta ocasión en la cual hemos brindado toda la información junto al compañero presidente de la república Rafael Correa estos 48 años ya de existencia del seguro social campesino nunca ha mejorado tanto el seguro campesino como lo ha hecho en estos años de revolución ciudadana de hecho antes existía la mitad de afiliados la mitad de beneficiarios que tenemos con los cuales contamos hoy en día de hecho las pensiones jubilares que se pagaban eran 20 veces inferiores a lo que ahora se pagan nos encontramos con prácticamente la mitad de dispensarios médicos sin poder funcionar y la otra mitad en estado muy precario hoy tenemos 659 dispensarios médicos que funcionan en su totalidad abastecidos de medicina, abastecidos de insumos y vamos por mucho más en donde estamos construyendo ya 13 nuevos centros médicos cada uno de ellos incluso 4 veces más grande casi 5 veces más grande que los anteriores dispensarios médicos con mayor infraestructura, mayor equipamiento médico con mayor cantidad de profesionales de la salud y por tanto mayor cantidad de servicios médicos algo que es muy importante destacar señor presidente es que muchos sectores de oposición han dicho que el seguro va a desaparecer sin embargo esto está tipificado en la constitución no solo que está tipificado en la constitución de la república sino que esa sola idea no se nos hubiera pasado siquiera por la mente creo que estaríamos locos si hubiéramos pensado en esa sola posibilidad pero si son los sectores de oposición como no pueden lograr nada con la verdad tratan de infundir miedo infundir mentiras pero la gente nos cree a nosotros tal es así que este coliseo con más de 14 mil personas de las distintas provincias del país respaldando a la revolución respaldando al seguro social campesino respaldando a su seguro y al IES en donde además fue la oportunidad para que de manera oficial de la voz oficial se les diga que evidentemente el seguro social campesino no solo que se mantiene sino se lo fortalece pero no con palabras sino con hechos y al discurso prácticamente se les ha ido al piso no solo de ahora sino durante todos estos tiempos porque nosotros actuamos con hechos no con simple palabrería y la gente ya cuando alguien les va y les miente este tipo de cosas le dice pero como se han hecho tanto y siguen haciendo tanto y nos dicen que van a hacer tantas otras cosas porque entonces desaparecería el seguro social campesino entonces más bien lo que yo siento y veo es que los sectores de oposición cada vez que actúan de esta manera con politiquería justamente con mentiras van perdiendo más terreno del que ya han perdido hasta ahora Finalmente ¿cuál es su mensaje para el casi un millón trescientos mil afiliados que son parte de este seguro? Estamos aquí por ustedes trabajamos para servirles cada día mejor hay muchas cosas más todavía por hacer y eso lo vamos a hacer juntos juntos de la mano con la gente que siempre les dijo la verdad con la gente que siempre les cumplimos vamos a hacer del seguro social campesino un mejor seguro cada día Muchísimas gracias estas fueron las palabras de Richard Espinosa presidente del directorio del IES A mi lado izquierdo se encuentra Raúl Martínez presidente del seguro social campesino Muy buenas tardes y bienvenidos Bueno coméntenos usted como líder del seguro social campesino ¿Cómo ve cómo ha sido el cambio en la vida de los afiliados de los campesinos de los pescadores artesanales? Bueno los afiliados a la gente a la gente del seguro social campesino lo que hacemos es devolverles la dignidad y la calidad y la calidez que tienen que tener los servicios servicios de primer nivel que les den una atención de primera en todo lo que es medicina insumos médicos atención odontológica con gente capacitada con buenos médicos con médicos que respeten al afiliado que le den el servicio que tienen que tener ¿Qué criterio le merece la postura de ciertas filas políticas que advierten que este seguro podría desaparecer? Bueno la verdad es que lamentablemente la gente hay gente de oposición que lo que hace es pescar a río revuelto y lo que quieren es sacar una tajada de este tipo de cosas porque lamentablemente cada vez pierden más espacio afortunadamente pierden más espacio y quieren buscar la manera de ser protagonistas pero nosotros con hechos les demostramos de lo que somos capaces Finalmente por favor su mensaje para los afiliados Un mensaje para mis queridos campesinos para mis queridos afiliados cuenten con este ciudadano cuenten con este campesino más estoy para ayudarles estoy para servirles estoy aquí para luchar por ustedes que viva el seguro social campesino Bueno estas fueron las palabras de Richard Espinosa y también de Raúl Martínez con este informe regresamos a estudios y nos sumamos también a esta fiesta de democracia que ahora se vive gracias a la revolución ciudadana Gracias Carolina por ese completo reporte en el mismo ámbito el presidente de la república Rafael Correa durante la celebración del octavo encuentro intercultural por los 48 años del seguro social campesino destacó como el gobierno de la revolución ciudadana ha transformado la vida de las agrupaciones sociales en el 2006 el seguro social campesino tenía 175 mil afiliados ahora son cerca de 400 mil más 40 mil jubilados antes había 670 mil beneficiarios ahora son casi un millón 230 mil ahora estamos en un proceso de mejoramiento del servicio de salud en el sector rural ya no estamos como hace 50 años cuando empezó el seguro social campesino como no había carreteras no había vías de comunicación había que poner una media agüita por ahí otro kiosquito por allá para que cada semana cada dos semanas pasara una enfermera con un médico ahora tenemos carreteras de primera han mejorado mucho las comunicaciones tenemos que ir a mejores centros de salud antes el centro de salud promedio del seguro social campesino era de 80 metros cuadrados nuestro centro de salud ahora son de 400 metros cuadrados los tipos tienen dos salas de parto para que nuestras mujeres nuestras campesinas las mujeres del sector rural puedan parir con seguridad ahora los afiliados al seguro social campesino con un aporte de apenas alrededor de 2 dólares al mes que hay que revisar porque aquel que pueda aportar más para tener una mejor pensión en buena hora pero ya todos reciben una pensión jubilar de cerca de 62 dólares mensuales todavía bajísima pero 20 veces más que los 3 dólares que se recibía antes de nuestro gobierno solo aquí tenemos 3, 4 veces más lo que los mismos de siempre intentaron sacar a las calles en días pasados y esto es lo que se encontrarán en las próximas elecciones que lo más profundo del corazón lo más profundo de nuestra tierra saldrá ese pueblo indígena ese pueblo afro ese pueblo montuvi ese pueblo cholo ese pueblo mestizo a decir el pasado nunca más esta revolución no la para nada ni nadie en el 2006 las políticas aplicadas por el gobierno nacional han permitido dignificar al trabajador y sobre todo han logrado que los grupos olvidados por los regímenes anteriores hoy cuenten con derechos que protejan su actividad laboral ubicar al trabajador sobre el capital es uno de los principios del gobierno nacional que ha permitido la creación de políticas públicas que dignifican el trabajo de sectores que fueron olvidados por la partidocracia salarios dignos y la eliminación de la tercerización son logros que la ciudadanía destaca yo traje muchos años con la terceradora y ganaba un sueldo mínimo y a veces no tenían ni no aseguraban pero con con las las leyes laborales todo ha cambiado firmamos un contrato definitivo finiquito como se le llama profesores con salarios dignos seguro de desempleo transparencia en los procesos de selección de personal en el sector público seguro social para campesinos y amas de casa son parte de la transformación de la década es el primer presidente que ha subido los salarios un salario digno hoy en Ecuador el ser humano es el objetivo principal de las políticas laborales construyendo una sociedad con igualdad y equidad Cristina Pavón Noticiero Ciudadano inicio de espacio promocional hola hoy vamos a hablar de la responsabilidad y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Florence Nightingale una enfermera responsable hace mucho tiempo antes de la primera guerra mundial los hospitales eran muy diferentes a los de hoy carecían de elementos básicos para el cuidado e higiene de las personas Florence Nightingale desde muy joven sintió la necesidad de servir a los demás y con ayuda de sus padres viajó a Egipto y Europa para aprender a atender a los enfermos en esos días se desató una guerra en los países europeos y los hospitales se llenaron de heridos Florence se enlistó para brindar ayuda a los enfermos pero a pesar de sus esfuerzos muchos de ellos morían por las infecciones que contraían por falta de acero Florence sentía mucha tristeza y decidió responsabilizarse por lo que sucedía e hizo todo lo que estuviera en sus manos para cambiar esta situación junto a un grupo de señoritas a las que les enseñó cómo curar las heridas alimentar a los enfermos y ayudarlos emocionalmente presentó a las autoridades un estudio en donde demostró que más personas morían por la falta de higiene en los hospitales que por sus heridas de guerra con esos datos las autoridades pusieron manos a la obra y adecuaron mejor los hospitales gracias a esto Florence y su grupo de enfermeras salvaron la vida de más de 5 mil heridos de guerra por este motivo es ahora considerada la pionera de la enfermería moderna tú también puedes ser una persona responsable esforzándote por ayudar a todas las personas que te rodeen ahora escúchanos en FM Quito ciento seis punto nueve Cuenca noventa y tres punto siete Manta y Porto diez cien punto uno Loja ciento seis punto cinco una sola señal cubriendo todo el Ecuador bienvenidos a Ciudadana FM de la mañana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En su Amazonía o en sus experiencias únicas, su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de espacio promocional. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que he aprendido aquí, tengo que compartirlo. Es así que se puede enseñar a otros compañeros. Con lo aprendido podemos inclusive ya pensar en una microempresa. Estar dentro de una cárcel de máxima seguridad y tener un título de la ESPE, un título de Cisco, para nosotros es algo muy significativo. Mientras que su compañero Francisco C. destacó las oportunidades que ahora tienen los privados de libertad. El espíritu de cada quien, de cada persona de aprender más y de ser alguien diferente en la vida y de poner poder en práctica y poder ayudar en lo que se esté al alcance de uno, es una motivación principal para seguir adelante. Es una magnífica oportunidad que nos dan, que nos brindan a cada uno de nosotros para poder ser unas personas diferentes y aprovechar el tiempo que tenemos disponible. Los internos aprendieron sobre mantenimiento, ensamblaje, instalación de programas, software y hardware para empresas a través de clases dinámicas dictadas durante tres horas diarias. El objetivo de estas iniciativas es fortalecer los conocimientos de las personas privadas de libertad y que el proceso de rehabilitación sea integral. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Gracias al sistema integrado de identificación balística, la lucha contra el crimen y la impunidad en el país se intensifica. Este sistema que es parte del nuevo centro de investigación criminalística, permite transparentar los procesos de investigación de delitos que se efectúan en el país. La lucha contra el crimen y la impunidad se refuerza con el sistema integrado de identificación balística, ubicado en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Quito. La importancia de esta área para la investigación de delitos la destaca el capitán Paul Erazo, jefe del área de balística de la Policía Nacional. Es un área que se encarga del estudio, análisis de lo que se refiere a armas de fuego, cartuchos, el análisis de balas y vainas que forman parte de una investigación. La investigación comprende también lo que es el sistema IBIS, este sistema integrado de ingreso de lo que es balas y vainas dentro de un sistema, para en lo posterior poder realizar los match o los catejamientos que generalmente la autoridad pide en todos estos casos. Este centro es de vital importancia para el desarrollo de la investigación criminal y judicial. El proceso de análisis que se aplica lo explica Erazo. Si nosotros tenemos un arma por investigar, tendremos que hacer los disparos necesarios de prueba que nos permitan establecer que esta arma sirve. A nosotros un cartucho nos sirve bastante para los análisis. Nosotros tratamos de conseguir un arma de las mismas características de las que se ocupó, el mismo calibre del cartucho, del arma. Tenemos que tener los elementos similares a los que se causó el disparo. El país cuenta actualmente con dos laboratorios de criminalística en Guayaquil y Quito, como parte de las estrategias del gobierno nacional para garantizar seguridad. Sin duda, la investigación moderna apoya eficientemente a los órganos de justicia para brindar procesos transparentes e integrales. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. En otro ámbito, en la fábrica de calzado Boestán, se elaboran botas industriales que se ajustan a altos estándares de calidad. El presidente Rafael Correa visitó las instalaciones de esta planta industrial para conocer el proceso de fabricación de este producto. El presidente de la República, Rafael Correa, recorrió la fábrica de calzado Boestán para conocer el proceso de fabricación de las botas industriales, producto que antes se importaba y ahora se elabora en Ecuador. Este tipo de bota se ajusta a los altos estándares de calidad y su diseño es correspondiente al estudio ergonómico del pie ecuatoriano realizado en 2012. Bueno, Calzado Boestán desde hace 45 años fabrica calzado para damas, caballeros y niños. Actualmente, envueltos en lo que es la coyuntura del reemplazo de la matriz productiva, decidimos intervenir por el gran agregado tecnológico que tenemos y la apertura gubernamental en un proceso de licitación para surtir de botas de seguridad industrial a las entidades públicas. Entonces, asumimos el reto en conjunto con otras dos empresas para ofrecerles un producto de altísima tecnología, de altísimo valor agregado, pero sobre todo que tiene para nuestros funcionarios de las empresas públicas un nivel de seguridad equivalente al de un producto traído desde el exterior. Esta innovación constituye una apuesta al sector, pues responde a procesos de investigación, tecnología y al trabajo en alianza público-privada. Yo creo que en la vida hay dos capitales importantes, el capital que se requiere para emprender, pero también el capital humano. Entonces, se requiere mucha capacitación, mucho conocimiento y sobre todo muchas ganas y mucha voluntad para hacer las cosas, sobre todo teniendo este gran apoyo del gobierno. La comercialización de esta bota de seguridad industrial contempla la participación de las empresas fabricantes en los procesos de contratación en los sectores como electricidad, obras públicas y construcción. Cumplida la visita a Boestán, el primer mandatario mantuvo un almuerzo con los integrantes de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, Capeipi. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. En el mismo ámbito, el mandatario destacó la transformación en el sistema de compras públicas del país, que ahora da preferencia a la industria nacional. El Estado compra miles de millones de dólares, no es lo mismo comprar al extranjero que al nacional. Está organizado todo el sistema de compras públicas, dando preferencia a lo nacional y dentro de lo nacional a la pequeña y mediana industria, que son los que más generan empleo. Son botas de muy buena calidad, de alta resistencia, impermeable, contra choques eléctricos, con suelas muy resistentes por si hay un clavo, etc. Son botas industriales que antes se tenían que importar, ahora es un orgulloso producto nacional. Ese es fruto de una política industrial integral. La política industrial, algunos creen que es bajar impuestos, darle todo a los inversionistas. No, señores. ¿Qué industria va a venir a un país donde no hay carretera? ¿Qué industria va a venir a un país donde no hay energía? ¿Qué industria va a venir a un país donde no hay seguridad? O donde no hay crédito, o donde no hay apoyo a la innovación. Entonces ya tenemos esa política industrial integral y estamos viendo los frutos. Escuchen esto, información maliciosa circuló en las redes sociales en donde se afirmaba que la caravana presidencial había atropellado a una persona. El hecho fue desmentido por el propio presidente Rafael Correa. Lo que sucedió fue que la caravana se detuvo a ayudar a quien sufrió el accidente. Mira, esa es la miseria humana, ¿no? Ahí me enseñaron un tuit increíble de Martín Pallar diciendo que hemos estado involucrados. Hay una foto con la caravana al lado del accidente. Resulta que yo salí de mi casa para ir al Ministerio de Puerta a trabajar y vimos que había una persona atropellada, ¿no? Que trabaja en directividad. O sea, paramos la caravana para ayudar. Se bajó un enfermero que venga con nosotros, le dio los primeros auxilios. Se llamó, ya habían llamado a la ECO 911. No, no esperamos hasta que venga la ambulancia, se lo embarcó, etcétera. Lo único que hemos hecho es ayudar. Pero así es a gente con tal pobreza de alma que para justificar sus odios buscan... Ah, ahora sí, corre el culpable, atropelló a alguien. No, esa es una mentira terrible. Y qué pena que jueguen con cosas incluso tan delicadas como un accidente. En otro ámbito, los ciudadanos que hasta hoy, 31 de agosto del 2016, abran sus cuentas de efectivo desde MiCelular, podrán beneficiarse de la devolución acumulada de hasta cuatro puntos porcentuales del impuesto al valor agregado IVA por los consumos realizados desde el mes de mayo con medios electrónicos. Desde el primero de septiembre, quienes abran cuentas bajo esta modalidad de pago se beneficiarán solamente con la devolución del IVA por sus consumos concretados desde la fecha de apertura. Según los datos proporcionados por la entidad, hasta el momento, existen 173.305 cuentas activas que usan el sistema efectivo desde MiCelular. Según el SRI, en el país existe más de 1.348.000 ciudadanos que pueden beneficiarse con la devolución del IVA y que aún no han creado su cuenta de dinero electrónico. Usted puede activar su cuenta desde cualquier celular marcando asterisco 153 numeral. Luego responda a las preguntas de seguridad y su cuenta estará validada. Aquí finalizamos. Gracias por su sintonía. Actualizamos nuestra agenda informativa. Hoy a las 19 horas con Janet Lozada. Conmigo, hasta mañana a las 13. Buenas tardes. Usted está viendo Teleciudadanos.